En la mañana, ¿verdad? Cuando yo me levanto, el dolor es continuo, ¿verdad? De hecho, yo tengo que estar medicada las 24 horas del día. Esta es la realidad de Doña Carolina Mora. No solo me duele el pie en sí, sino que ya por haberme hecho un mal lavado en la rodilla, a mí se me ruego el líquido de la rodilla, tengo vidrios en la rodilla, ¿verdad? Que no me han quitado, ¿verdad? Y ese dolor llega a la cadera. Entonces, en algún momento, Hernández, el ortopedista, me dijo que dentro de un tiempo yo muy posiblemente iba a tener que usar bordón. Ella sufrió un accidente de tránsito en 2017. Desde ahí tiene dolores constantes en su pierna izquierda. Doña Carolina busca una pensión ante estas complicaciones para trabajar debido a esos dolores que van desde el pie hasta la cadera. El 6 de mayo exactamente de este año yo solicité la pensión con la esperanza, ¿verdad? De cumplir el requisito de la discapacidad, ¿verdad? Que yo creo, ¿verdad? O por lo menos uno tiene la idea de que con el problema que tiene se podía dar, ¿verdad? De que era la posibilidad de yo poder tener una pensión y algo seguro mensual, ¿verdad? Ya que yo tuve que renunciar a mi trabajo por lo mismo, por la discapacidad que tengo en el pie. La semana pasada fui a que me dijeran más o menos cómo iba el proceso de la pensión y me salen con la sorpresa que la negaron. Entonces tenía tres días para pelar y la pelé el miércoles pasado. Los documentos son pruebas de sugestiones. ¿La negativa en qué se fundamenta? Porque se supone que yo debo de tener o cualquier persona que tiene una discapacidad tiene que tener más del 67% de la discapacidad en cuanto a lo físico, ¿verdad? Debería brazos, piernas, etcétera, para poder ser acreedor de una pensión y para ello se supone que yo tengo el 20%, entonces no califico. Carolina tiene una hija. Mi hija y yo vivimos, somos nosotras dos. Yo dependo exclusivamente y bueno, gracias a Dios que mi hija por lo menos tiene la doyca, ¿verdad? Y la pensión del papá, de eso es que nosotros sobrevivimos ahorita en este momento porque incluso he hecho visitas a Limas, he llenado el formulario desde abril y no he recibido una respuesta de parte de Limas, he llevado la certificación médica donde dice de mi problema a Limas y no ha habido forma de que yo recibiera ningún tipo de ayuda. Esta generaleña descartó una nueva cirugía. Y ahora viene, ¿verdad?, la sorpresa de que en el momento que ellos se dan cuenta que yo solicito una pensión, me llaman para una charla y me dan cita para el 19 de diciembre, que es mañana, ¿verdad?, para cirugía de ortopedia. Yo no me voy a operar, no quiero operarme porque primero conozco mi cuerpo, sé las consecuencias que puedo tener. Sé que voy a estar más de seis meses sin poder hacer absolutamente nada, ¿verdad? Mi hija depende al 100% de mí y yo, aunque sea así ronquita, pero yo vendo plantas, trato de hacer algún tipo de cosas, ¿verdad?, de algún tipo de venta para poder subsistir, ¿verdad? Hicimos la consulta sobre este tema de las pensiones en un caso como el de Doña Carolina a la Caja Costarricense de Seguro Social. Esperamos la respuesta como seguimiento a este caso. Gracias.